Bien amigos de YouTube, los saludo a su amigo Venturas y Fuentes por aquí Con un bonito tutorial más por aquí Les traemos, se llama Pase y Pase Da por un acordeón de Fa, tono de Fa Dice así Voy a pasar y pasar Todos los días por tu casa Hasta que te digan tu mamá ¿Quién es ese hombre? Que tanto polvo levanta Espero no te molesten Porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti Te amo bastante Desde que te conocí Ay chiquitita Asómate a tu ventana Oye los ruegos Del hombre que tanto te ama Me gustaría Que me des una esperanza Para mandar Pase y pase Por tu casa Espero no te molestes Porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti Te amo bastante Desde que te conocí Ay chiquitita Asómate a tu ventana Oye los ruegos Del hombre que tanto te ama Me gustaría Me gustaría Que me des una esperanza Para no andar Pase y pase Por tu casa Bien amigos Bien amigos Esa melodía es toda Por allí Así va más o menos La cantada también Recuerden que yo no soy Un gran cantante Pero si Pego gritos Y este la canto Más o menos La puedo cantar Un poquito más altita Pero Si la van a tocar Si la van a tocar a dos voces La segunda voz Estaba bastante alta Si la tocan en solo Entonces por eso Me corro Es mejor de Fa Otra vez la música Despacito Para que la vean Por aquí Dice así Música 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 Ahí quedó despacito amigos, ahora normal otra vez, para que la vean bien. Ay chiquitita, asómate a tu ventana, oye los ruegos Del hombre que tanto te ama, me gustaría que me des una esperanza Para no andar, pase, pase por tu casa Otra vez a la cabeza, despacito Para no andar, pase, pase por tu casa Bien amigos, por ahí quedó ese video, pase y pase, inscríbanse a mi canal por ahí Para subirles más tutoriales por ahí, con la cordón de botones Y también con el de teclas por ahí Si desean un especial por ahí, pídanlo y lo sacamos por aquí Y se lo subemos Nos vemos en el próximo video, hasta la próxima